La invasión militar de Vladimir Putin sigue imparable sobre Ucrania. Las tropas rusas han entrado en la estratégica ciudad de Gersón, con puerto en el Mar Negro. El Kremlin ataca a Ucrania por este flanco sur del país. María Sauquillo, la enviada especial del país a Ucrania, lo explica así. Si finalmente captura esta ciudad, igual que ha capturado la ciudad de Berdyansk en el otro flanco y más hacia el Donbass, podría incluso llegar a controlar toda la zona costera del Mar Negro. ¿Qué persigue Rusia con este control en el Mar Negro? El siguiente objetivo es Odessa. Este es el puerto más importante de la zona. El puerto normal de salida de todo el comercio a las exportaciones ucranianas. Con esto cerrarían completamente el acceso al mar desde el territorio de Ucrania y evitarían la llegada, también por mar, de posibles refuerzos, suministros o apoyo a las fuerzas ucranianas. El Mar Negro está rodeado por países que pertenecen a la OTAN, como Turquía, Rumanía, Bulgaria o Moldavia. ¿Supone esto un riesgo más en esta situación de guerra? Esto inevitablemente pone pared con pared a las tropas de la OTAN en esos lugares que se están reforzando, con un elemento importante que es Moldavia, que puede ser otro de los siguientes pasos rusos, porque también Moldavia, como Ucrania, tiene una fuerte atracción por Occidente y quiere integrarse. Además, sigue la ofensiva por el este. Desde que el presidente ruso Vladimir Putin se anexionó la península ucrania de Crimea en 2014, con un referéndum considerado ilegal por la comunidad internacional, los expertos y analistas sostienen que una de sus intenciones más básicas es construir precisamente un corredor desde esa península estratégica hacia el Donbass para lograr una comunicación entre los dos enclaves. Y esa sería una de las intenciones del presidente ruso Vladimir Putin con estos graves y duros ataques en el este de Ucrania. En el noroeste sigue los combates en Kharkov, la segunda ciudad de Ucrania, mayoritariamente de habla rusa, objetivo prioritario de la invasión. En esta urbe, los ataques han llegado a zonas residenciales, espacios históricos como la Plaza de la Libertad e incluso la universidad. Para algunos analistas, esta guerra no se va a limitar a la invasión de grandes ciudades. Habrá un aplastamiento de las localidades medianas y pequeñas para debilitar a la población. En definitiva, Putin tiene una estrategia de guerra clásica cuando se ocupa un país que recuerda los inicios de la Segunda Guerra Mundial. Cuando Hitler lanza sus tropas el 1 de septiembre de 1939 contra Polonia, violando todo el derecho violable a su alcance, lo que hizo la población polonesa es un gesto simbólico de resistencia, pero muy simbólico, y después aquel país fue arrasado y ya se lo habían repartido Hitler y Stalin. Gracias. 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 Gracias.